Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Radio Chile desde Best Western Hotel Marina del Rey en Viña del Mar recuerde que el mejor panorama está aquí en la ciudad Jardín en Viña del Mar desde cualquier parte del país que nos esté viendo acá su panorama y va a encontrar las mejores opciones acá en Hotel Marina del Rey muy bien ubicado y también con todas las instalaciones necesarias para que usted pueda disfrutar plenamente de nuestra ciudad estamos a través de UCB Televisión, sus señales digitales en todo el país a través de Town Media también pueden descargar la aplicación y nos pueden buscar ahí por supuesto a través de nuestro canal de YouTube Clan M TV Stream también un saludo muy especial para todos quienes nos escuchan a través de las diferentes radioemisoras que a lo largo del país transmiten o retransmiten nuestro programa y tal como lo hiciéramos en el capítulo anterior en que inauguramos esta nueva sesión vamos ahora una vez más a conectar con Romina Simón para que nos cuente dónde está y con qué cápsula nos va a sorprender adelante por favor Romina y estamos en esta nueva cápsula cultural en Mundo Radio Chile y tengo el honor de presentarles a Susana Obando quien es de Bolivia y en este momento está en nuestro país haciendo gestión, producción y una red de contactos para poder visibilizar su trabajo ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte y que estés presente en Mundo Radio Chile Muchas gracias Romina, agradecida soy yo de poderme recibir en su país y además en este espacio tan lindo para poder compartir la experiencia que estamos viviendo acá en Brasil, estamos haciendo una inmersión Conectadas Latinoamérica que es específicamente un espacio de articulación, de generar redes, contactos para esto que nosotros estamos proyectando hacer, el encuentro nacional e internacional de Conectadas Latinoamérica ¿En qué países han estado? ¿En Brasil? Hemos estado en Brasil, hemos estado también en Colombia, en Argentina en realidad somos 13 países articulados a esta red, a esta plataforma pero las inmersiones sobre todo lo estamos haciendo en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y son espacios donde podemos nosotros de cierta forma tejer esos nexos, esas redes para poder fortalecer lo que es el movimiento de trabajadoras culturales en Iberoamérica Bien, estamos en la era del mundo digital, es importantísimo el feedback el te apoyo, me apoya, ¿cierto? ¿Cómo has vivido esa experiencia en Chile? ¿Cómo ves la gestión cultural en Chile? Por ejemplo, uno de los grandes déficits que yo veo dentro de mi experiencia es que a veces no sabemos cómo hacer que lleguen más públicos a veces hay funciones gratuitas y la gente no va, a veces hay funciones que son paradas y la gente va Entonces, ¿cómo ves tú esa realidad como con respecto a los públicos en tu país? Pienso que está como que América Latina en sí, está como muy, vamos a decir, como que tiene como la misma agenda, la misma generación o formación de públicos En ese sentido lo que se está haciendo, sobre todo lo que destaco de Chile es que tienen varios fondos concursables que permite tanto la accesibilidad como también la inversión dentro de lo que es el desarrollo artístico y cultural Sin embargo, obviamente en cada país y en mi país lo que la vulnerabilidad que tenemos y la necesidad que tenemos es de generar políticas públicas culturales porque eso permitiría de que, por ejemplo, los públicos puedan acceder a la diferente propuesta artístico y cultural en los diferentes espacios estos sean independientes, sean públicos o privados En ese caso, Chile pienso que tiene mucho movimiento cultural sobre todo regiones como, por ejemplo, la Quinta Región, como Valparaíso tiene un movimiento grande con respecto, sobre todo, a la generación y desarrollo y fortalecimiento de la música He estado reunida en estos días con muchas mujeres de la música y es muy importante destacar de que el movimiento artístico musical viene con mucha fuerza y además que son colectivos o más bien son artistas que están vinculadas a colectivos y están articuladas y están trabajando desde la colaboración Esto que nosotros llamamos economías colaborativas donde se pueden generar los recursos tangibles e intangibles como forma de intercambio para fortalecer el desarrollo artístico y cultural Eso me parece muy valioso Y se forme ese círculo, ese círculo que es como la energía del amor Economías de solidaridad para la cultura Nos están viendo muchos chilenos en este momento Y yo tengo curiosidad de decir ¿Qué música tengo que conocer de Bolivia? Si tuvieses que decir algunos nombres Claro que sí, sin duda, seguramente la música folclórica que es nuestra riqueza, es un patrimonio lo que tenemos en Bolivia con respecto a los instrumentos nativos sobre todo que son instrumentos y música que es patrimonial para nosotros y además rescata de cierta forma todo lo que es la tradición las costumbres de los ancestros pero además tenemos una música independiente muy muy fuerte de hecho yo soy productora del Grito Rock en Bolivia y Latinoamérica El Grito Rock es un festival de la música independiente rock rock, jazz, blues, entre otros estilos y géneros musicales que de cierta forma estaban potenciándose sobre todo en los últimos años Tiene un panorama escénico muy amplio y si tienes que escuchar una banda de rock de mi ciudad te sugiero Cartel Afónico por ejemplo ¿Cuánto? Cartel Afónico Cartel Afónico Cartel Afónico, una de mis bandas favoritas Tikipaya, Golden Blues que es igual hermanos, amigos ahí y sobre todo entre mujeres Efecto Mandarina Efecto Mandarina y Vero Pérez que también es hermana, es amiga y pues esas te podría recomendar para que vayas escuchando y obviamente muchas bandas que yo produzco porque además soy productora musical Bien, como Kelem, Ser que son más de mi ciudad pero la música independiente viene con mucha fuerza Bien, bueno te agradezco esta pequeña nota y espero que la vida te siga regalando música, arte y cultura que estés muy bien gracias por el espacio gracias a ti por hacer este espacio también de conversa y ojalá nos volvamos a encontrar Bien, gracias Y ahora yo quiero presentarles a nuestra coanfitriona bueno ustedes ya la conocen estamos junto a Claudia Sáez Hola Alberto, muy feliz de acompañarlos nuevamente aquí en Mundo Radio y por supuesto con una conversación súper entretenida que vamos a tener hoy nada más y nada menos que con Abel Gallardo muchas gracias por estar con nosotros Abel un hombre conocidísimo en la zona por varios motivos que vamos a estar conversando Muchas gracias Claudia por invitarme a este programa es un honor para mí en realidad estar con ustedes hoy día Ay, bueno, qué amor ¿Por qué partimos Alberto? porque tenemos un hombre tan multifacético ha estado en la política Así es Es hombre de radio a través de la música del tango particularmente pero también de la política Claro, conozcámoslo un poquito en ese aspecto primero, ¿no? ¿Cierto? ¿En qué está ahora en este momento Abel Gallardo? Mira, yo actualmente tengo una afición que es la radio Sí Pero desde el punto de vista profesional yo me desempeño como abogado en los servicios públicos de la región de Valparaíso también hago clases en algunas universidades de relaciones internacionales que la verdad es que es bastante alejado al tema central por el cual hoy día vamos a conversar acá Esto de las relaciones internacionales está cobrando mucha vida hay algunas universidades que están pensando tenerlo como una cátedra de hecho hace poco se hizo el lanzamiento de un texto del profesor Raúl Allard se hizo simultáneamente acá en Valparaíso como en Santiago Sí, y justamente con Raúl Allard él cuando fue intendente regional yo tuve a cargo de una oficina regional de relaciones internacionales pero que tenía una característica que compartimos con Raúl Allard y es que las relaciones internacionales también se pueden ver desde el punto de vista local porque uno está acostumbrado a pensar en las grandes potencias, los países, cómo se relacionan entre ellos pero desconoce o descuida o no sabe que también las regiones, las comunas tienen una proyección internacional, pueden tener un acento también en esa materia Una interacción Una interacción y que también el desarrollo de las comunidades locales también se puede encontrar en el ámbito internacional Es una materia muy interesante Muy interesante Muy interesante que podríamos también analizar en el futuro pero ahora queremos seguir conociéndote Entonces tú en esa época tuviste una oficina especial con la intendencia de Raúl Allard Así es ¿Y actualmente? Actualmente yo trabajo como abogado porque yo soy abogado de profesión Perfecto Y me dedico en un servicio público como asesor jurídico, como abogado hago las tareas propias de asesoría legal para el servicio en que me desempeño y eso es lo que realizo hoy día desde el punto de vista laboral además de mi clase en la universidad, por supuesto O sea, abogado, docente y también un hombre ligado a las comunicaciones a través de una expresión artística que tiene muchos seguidores, no solamente las personas de grupos de etarios mayores sino también hay una transversalidad que hace que los jóvenes se estén interesando en el tango Efectivamente, hay una cierta imagen de que el tango es de la tercera edad es de los adultos mayores Lo que puede ser en algo cierto porque alguien decía, yo no comparto esto pero alguien decía que para que a uno le guste el tango tiene que sentir nostalgia tiene que tener recuerdos de algo eso decía alguna persona que había reflexionado sobre esto y por lo tanto decía, el tango sabe esperar a las personas cuando es joven a lo mejor no le gusta pero sabe esperar y en algún minuto se va a sentir tocado por esta nostalgia y el tango tiene esa virtud Creo que lo he vivenciado, Claudia lo he vivenciado resulta que de más joven yo veía a mi tío, hermano de mi papá que era un tanguero pero así totalmente escuchaba, pasaba de un programa de la radio a otro programa de los tangos y yo lo veía como una cosa que no me gustaba incluso pero en mí se ha producido ese fenómeno que tú dices he entrado en los años ya, he ido apreciando el tango me interesaba por conocerlo, por escucharlo y en febrero pasado estuve en Buenos Aires y por supuesto fui a una noche de tango y ahí uno como siempre, no solamente se entraba en el espectáculo observando, digamos, a quienes convoca el tango me sorprendió, me sorprendió la cantidad de gente joven Fíjate que en Valparaíso ocurre algo similar eso de que solamente gente mayor no es cierto o ha dejado de ser cierto hoy día hay una camada de gente joven que se dedica al tango tanto desde el punto de vista, mira, de la música la creación musical de la composición letrista que han aparecido y son muchos de ellos menores de 30 años y en materia de baile, además, se ha modernizado mucho y hay una línea que se llama tango queer desde el punto de vista del baile donde ya se bailan personas del mismo género, del mismo sexo se pueden hablar hombres con hombres, mujeres con mujeres alejados de estos estereotipos clásicos del tango que supuestamente es muy machista muy marcado el género esto se ha ido diluyendo y en Valparaíso hay una corriente muy poderosa entre la gente joven que baila de este modo entonces yo diría que hay una suerte de reverdecimiento del tango en Valparaíso que es interesante y no se ha producido este fenómeno que se produjo de pronto que también incidió en la juventud esto de la cueca Chora que nace acá en Valparaíso que es como una variante de la cueca tradicional y que tuvo mucho se asentó mucho en los jóvenes entonces en el tango no se ha producido eso digamos de hacer como una revolución como la que produjo Piazola por ejemplo cuando cambió el tango también si mira yo diría que efectivamente hoy día hay una renovación muy potente y además hay un parentesco con la cueca en general porque la cueca, sobre todo la cueca Chora como tú mencionas es un ritmo diríamos arrabalero en el sentido que nace como en los margenes de la ciudad nace más bien en la bohemia alejado de los salones más formales y con el tango pasa lo mismo el tango nació en los arrabales en los lugares non santo y después se extendió transversalmente en la sociedad entonces hoy día hay muchos músicos jóvenes todos ellos sin excepción con formación académica musical ya sea como ejecutante de algún instrumento estudiante de composición y yo advierto un cambio notable entre esa generación de tangueros y la anterior que en general eran músicos intuitivos aprendieron el oficio de músicos, de cantores pero la nueva generación tiene una formación musical enorme y yo diría que la riqueza sonora del tango se está empleando mucho en Valparaíso claro, convengamos sí que rescatando lo que tú dices que estas personas que eran músicos intuitivos tienen que ver mucho con la vocación y eso es muy valorado digamos personas que no tienen conocimientos formales de por ejemplo leer el pentagrama o la música pero que sí logran transmitir a través de estas expresiones sí, claro el tango además es una música de sentimiento que trata de recoger sentimiento y de entregarlo el tango tiene mucho de interpretación si alguien, como todos los artes tiene códigos muy propios y no cualquier cantor no cualquier intérprete de un género determinado es un buen cantor tanguero muchas veces puede ser un brillante cantor de boleros por ejemplo o de balses pero cuando canta un tango uno que entiende no es lo mismo le falta pulirse le falta un sentido un sentimiento y en ese sentido yo diría que los músicos intuitivos anteriores han sido generosos con los músicos actuales porque le han enseñado estos códigos claro estos códigos porque finalmente es un género musical que es una cadena y que son eslabones distintos que en distintos momentos de la historia se han ido sumando a esta iniciativa y yo diría cantores antiguos como don Raúl Guerra por ejemplo un tremendo cantor de Valparaíso yo lo advierto muy generoso con los jóvenes para entregarles su conocimiento y que les gusta sentir que tiene herederos también en este ámbito perfecto llama la atención algo tú dices que desde el punto de vista del baile ha habido como el ingreso de una nueva forma de bailar el tango pero desde el punto de vista del que canta el que compone siempre estás hablando desde la perspectiva masculina ¿cuál es la presencia femenina en el tango? ¿qué tan fuerte ha llegado? siempre el tango ella es la culpable pero no más allá de eso más allá de eso como creadora propiamente mira la verdad es que el tango tiene esa impronta efectivamente a las mujeres como casi en todos los ámbitos de la vida le costó hacer un espacio antiguamente las orquestas famosas las de Trollo las de Publiese por ejemplo en Argentina todas tenían exclusivamente cantantes varones ninguna tenía una cantante mujer la temática la mujer era una musa inspiradora pero no era la protagonista del tango yo diría que eso ha ido cambiando de manera sustantiva fíjate que en Valparaíso en Valparaíso hay más cantoras de tango que cantores de tango buen dato buena respuesta para tu pregunta Claudia y yo diría que en sí en el ámbito de la creación musical están incursionando todavía un poco más retrasados que los varones pero desde el punto de vista del canto están en una condición muy distinta y además lo último que quiero decir sobre eso es que desde el punto de vista de la mujer como musa inspiradora del tango también ha dejado de tener prestancia o vigencia de esa idea porque ahora la musa inspiradora es la ciudad que agobia los problemas que tiene uno cotidianamente ya no necesariamente es el tema de género el motivo central del tango como lo fue de sus orígenes claro contexto histórico los tiempos van cambiando Abel y tú en qué momento te interesas por el tango siendo tú abogado interesado en la política sí claro mira yo cuando yo hacía mi programa radial en algún momento y yo era Ceremi del Ministerio de Desarrollo Social o sea tenía un cargo público una responsabilidad pública y yo siempre nunca ocurrió pero siempre pensaba y mi jefe santiaguino un momento no me dirá oye tú como tienes esta función pública y tu programa de tango por su parte no encontraba que era incongruente que no nunca tuve nunca tuve ninguna observación pero igual yo sentía que algunas personas lo miraban con curiosidad lo observaban digamos de una manera digamos cómo se mezclan estos dos mundos tan diferentes entonces yo durante el día de día era sereno y de noche era conductor radial tanquero entonces era curioso ¿dónde incursionas por primera vez con tu programa de tango? yo partí partí en la radio Valparaíso gran pero gran radio muy buenos locutores sí gran radio Valparaíso y la verdad que quien me cobró la palabra fue Mauricio Cordos él era director de la radio y yo siempre a él somos muy amigos yo le hablaba que quería hacer un programa tanquero y un día prácticamente me desafió me dijo bueno me dice ahora que soy director tienes un espacio haz tu programa ya que tanto hablas de esto haz tu programa te voy a confesar algo yo no te conocía digamos obviamente tenía la referencia de tu actividad digamos como serémico como autoridad regional pero te escuché en la radio Valparaíso haciendo un programa de tango incluso tuiteé al respecto porque encontré que lo hacías demasiado bien así es que te felicito porque fue muy pedagógico lo que hablabas muy bien estructuradito el programa me gustó y siempre te he tenido en mente cuando hago este programa voy a invitar a Abel Gallardo para que nos hable de tango así que sueño cumplido en este estado mira yo partí como auditor por supuesto en Valparaíso yo iba mucho cuando yo era estudiante en la época del 80 época difícil además la OM escasamente sobrevivió en ese tiempo pero el Cinsano es un bar que hoy día de turistas y en ese tiempo era un bar de parroquianos de gente local y había tango en vivo entonces yo diría que muchos de los tangueros de mi generación y esa fue la primera aproximación que tuvimos a la música en vivo porque todo lo más era radio era televisión incluso pero música en vivo eran escasísimos lugares en que eso sucedía y tú en radio ¿a quién mirabas como referente acá de la escena de los difusores de tango en la zona? bueno para mí don Fernando Muñoz era un gran referente don Hernán Stevenson que tiene un programa en la radio Santa María también en la radio Santa María y son como dos me interesaban porque son dos miradas distintas del tango don Hernán Stevenson tiene una mirada del tango más contemporáneo sí es más solo no siempre ya solo claro es más seguido del tango contemporáneo donde la música tiene una potencia mayor don Fernando Muñoz era más de la música clásica el tango más tradicional claro donde las grandes orquestas antiguas eran los centrales de su programa entonces a mí me interesaba esa mezcla porque creo que es la tradición y la evolución que estos dos referentes para mí tenían y que yo siempre los admiré y a don Fernando Muñoz sobre todo por su constancia su constancia yo tuve la posibilidad de conversar con él muchas veces y él partió haciendo programas de tango el año 1951 imagínate en la radio Colón Cristóbal Colón de Valparaíso que posteriormente fue la radio Portales que fue la radio exactamente en 1951 hizo programa hasta un par de meses antes de fallecer entonces la verdad es que esa constancia yo la considero extraordinaria y eso ya es un modelo por sí mismo que de alguna manera también habla de tu constancia porque partiste la radio Valparaíso Valentín de Telier y así de una u otra manera te has mantenido dentro de una sola línea o sea hablando de tango y mostrando la creación propiamente tal entre la música y la letra y todo eso y que además yo soy una persona que me interesa mucho el tango como un fenómeno cultural el baile el cine la literatura en torno al tango la música por supuesto y además me interesa ligarlo con la historia local de ese punto de vista yo tengo un programa a la semana hago dos programas a la semana en Radio Portales el programa se llama Tango Tango es en el Puerto se llama mi programa y yo dedico uno de esos dos programas al tango hecho en Chile porque nosotros estamos acostumbrados al tango río platense el tango argentino el de Buenos Aires pero hay poca conocimiento del tango que se ha hecho en Chile que hay muchísimo tango nómbranos algunos digamos te menciono por ejemplo Chito Faró Chito Faró Chito Faró lo conocemos se va para Chile se va para Chile pero Chito Faró fue un tremendo compositor de tango que tal él además es de Valparaíso él nació en el Cerro Alegre se llamaba Enrique Moto Arenas y él compuso mucho grabó muchos temas en Valparaíso y en Santiago Porfirio Díaz uno de los bandelonistas máximos que ha dado en nuestro país era de Valparaíso también Armando Bonans de los antiguos estoy hablando del 40 el 30 el 50 entonces ¿Y esa tendencia se ha mantenido digamos actualmente hay también compositores chilenos que hagan tango que compongan tango? Mira este año 2023 estamos en el mes de julio yo conozco cuatro discos cinco discos que se han lanzado este año de tango cinco CD de tango y de esos CD el 70% es tango nuevo es tango de ahora el 30% restante son tangos rioplatenses o algunos covers digamos entonces cinco discos que se han lanzado este año con tango chileno con grupos actuales de Valparaíso y de Santiago entonces no tienen la difusión que uno esperaría eso es lo que falta y eso es lo que yo trato de hacer en mi programa trato de rescatar esta variante chilena del tango y si aprovechamos esta instancia aquí en Mundo Radio para poder contarle a la gente que nos acompaña nos ven por muchos canales además a través de Youtube ¿qué pasa con esa gente que te está mirando y que dice bueno pero ¿dónde sucede todo esto? ¿cómo podría? porque es distinto de pronto escuchar un disco o poner Spotify ¿cierto? y como escuchar tango y no se siente eso que pasa con el tango ¿dónde se va? ¿a dónde vas a disfrutar de música en vivo del tango? no, fíjate que ese es uno de los misterios dolorosos en general de la cultura popular porque no existe un sitio al menos en Chile entre nosotros que almacene toda esta información y que la pueda distribuir si uno va a Buenos Aires sabe inmediatamente que puede escuchar dentro de la próxima semana y uno se va a una plaza y encuentra bailarines y encuentra música en vivo desgraciadamente no hay no hay una información que las reúna yo trato en mi programa de estar simplemente siempre informando ahí está el lanzamiento de un disco la presentación de este otro autor una clase de tango pero no existe una pero por ejemplo yo le diría hay un grupo de tangos chilenos así se llama es un proyecto que ellos grabaron lo lanzaron hace cuatro meses atrás solamente tangos chilenos que nunca habían sido grabados inéditos inéditos algunos algunos trabajos de osmán perez freire osmán perez freire el autor del famoso el ayayay el ayayay mundialmente famoso tremendo tanguero un compositor tanguero extraordinario hizo su carrera en argentina el murió en el año 1930 y gran parte de sus partituras están allí en algunas en la biblioteca nacional otras en algún lugar de cachureo y este equipo se dio el trabajo de recuperar partituras antiguas y las han regrabado un rescate pero fenomenal un rescate extraordinario hicieron un lanzamiento donde habíamos pocas personas yo cuando escuchaba a mi me conmovía la calidad musical el trabajo enorme que hay detrás de eso y éramos pocos y decíamos como esto no puede disfrutarlo más gente y eran ¿sabes cuántos músicos en escena? eran 11 músicos en escena 4 bandoneonas, 4 violines un sonido extraordinario eso ocurre en Valparaíso hay un recientemente quien le puede interesar escuchar también hay un quinteto santiaguino que también tiene músicos de Valparaíso que se llama Quinteto del Revés hizo el lanzamiento de su segundo disco harán un mes atrás en Santiago, tiene que venir a Valparaíso es una petición y ellos acaban de lanzar un segundo disco con creaciones básicamente propias entonces desgraciadamente no hay un centro neurálgico que reúna esta información y que la pueda distribuir bueno, por lo menos acá un granito de arena en la difusión de estas noticias que tú nos das para mí tampoco yo desconocía que existieran compositores chilenos de tango y algunos que estuvieran así como guardados en la bodega como los tan insignes Chito Faró o Osmán Pérez Freire no sé si no sé si para ti tú tenías sorpresa sorpresa, ¿no es cierto? sí, claro que sí ¿sabes qué? hace poco no, bueno hace muchos años yo escuché tango hecho por japoneses ¿es la orquesta de la luz puede ser o no? mire, o sea en Japón hay una tradición tanguera enorme enorme, ¿no es cierto? como también en Finlandia ah, también uno dice pero como en Finlandia y en Japón sí pero en Japón no solamente escuchan tango rioplatense argentino básicamente sino además ellos componen cantan y cantan en japonés o en español sí pero además hay tango creado por ellos entonces es notable como esto se fue siendo una universalización un género local ya, ah, ya que nació en Buenos Aires en Montevideo el tango se proyectaba a lugares muy insólitos sí, claro y Valparaíso es considerado en todo caso una de las de las patrias del tango en el circuito internacional el festival del tango Valparaíso tiene tradición tiene a los músicos a los cantores ansían ser invitados a Valparaíso tiene tiene un glamour desde el punto de vista tanquero Valparaíso que lo demás las demás personas que no conocen mucho de género les sorprende Valpara tango se llama ¿no? Valpara tango Valpara tango claro bueno el tango aparte de escucharse se baila y requiere digamos algún grado de conocimiento coreográfico digamos para poder ejecutarlo también desde la perspectiva tú de conductor de tango de programas que estás interesado se ve que la gente por ejemplo quiere aprender a bailar tango ¿tienes esa corriente también? esa hebrita o sea en Valparaíso milongas deben haber unas 4 o 5 por semana milongas donde uno va a bailar o va a aprender a bailar hay profesores hay varios lugares que se dedican a eso algunas tradicionales que tienen muchos años en este ejercicio entonces hay que aprender a bailar porque además hay un retorno yo diría a la sencillez del baile del tango porque también como tú bien mencionabas uno de repente ve en la televisión veleros acróbatas un sofismo increíble pero uno de repente uno de estos lugares ve a la señora del señor del cerro que bailan con mucha galanula con mucho entusiasmo pero no tienen ninguna virtud física extraordinaria que sean atletas claro y entonces ¿cuál es lo más auténtico? el señor o la señora que una crota o esta persona del barrio que baila con mucha galanura vendría a ser ese el origen del tango claro volver a las raíces claro entonces yo diría que las milongas en general tratan de estar recuperando ese sentido no tan plástico del baile sino la sencillez más íntima también que representa perfecto ¿qué pasó en este mundo cuando ocurrió todo esto de la pandemia en que hubo restricción total cierto o sea si ya era difícil de pronto encontrar espacios para exponer el tango ¿qué es lo que hicieron? ¿cómo se los pudieron arreglar? mira yo creo que eso fue una tortura eso da para escribir un tango en sí mismo es un tango en sí mismo es un tango es una historia dolorosa y triste porque efectivamente las personas que bailan tango yo no bailo tango no sufrí ese dolor pero los bailarines de tango la verdad es que se lamentaban porque no podían no podían físicamente estar en el mismo lugar yo supe de varias personas que violaron la restricción exponiéndose a las consecuencias del caso porque querían bailar entonces fue un dolor enorme tengo entendido también que hubo hartas reuniones vía Zoom para en el fondo tal como habían obras de teatro por Zoom creo que los tangueros también se encontraban vía Zoom sí mira en mi caso me surgió algo bien interesante porque yo ese tiempo estaba en la radio de la tele con mi programa y vino la pandemia y se sorprendieron todas las actividades incluyendo por supuesto en mi programa y varios auditores algunos de ellos conocidos míos y otros no me contactaron por teléfono uno por correo otro y me pidieron si podíamos hacer un encuentro semanal por Zoom entonces y fue una experiencia rarísima porque yo armé tuvimos un momento un gran un gran número de personas y donde en qué consistía en que yo conducía un conversatorio contaba algunas historias de tango y alguien se sumaba y alguien después llevaba algún disco incluso me pasó un par de veces que algunas parejas bailaban por Zoom oh qué lindo entonces era un encuentro virtual en esta materia que intentó suplir esa falta de cercanía física que en el tango es tan indispensable es indispensable es la esencia claro que sí es la esencia que interesante porque siempre en el fondo nos la arreglamos incluso en una situación tan grave como fue la pandemia ¿no es cierto? Abel ya estamos llegando a la parte donde tendríamos que poner así el tan tan nos quedan poquitos minutos señalémosles a nuestra audiencia a los televidentes en qué horario se transmite tu programa por la radio portales si mira mi programa se llama tangos en el puerto antaño tu programa se llama tango que me hiciste bien tango que me hiciste bien qué buen nombre sí y fíjate ese nombre era por lo siguiente porque hay unos versos de un poeta tanguero que se llama el leonio flores y lo recita esto Julio Sosa el gran cantor de tango unos versos que decían decían tango que me hiciste mal y sin embargo y sin embargo te quiero entonces mi programa se llamó tango que me hiciste bien claro y por eso te quiero perfecto ese fue el lado propositivo de la expresión y este programa se llama tangos en el puerto es un homenaje a un long play de tango que se grabó en Valpararesa en 1972 un tremendo disco tango en el puerto y va el radio portales de Valparaíso los días martes y los jueves a las 21 horas por supuesto el dial propio de AM y FM pero también a través de internet en portales FM.cl hay que afrontar de podcast y también que al podcast para escucharlo con posterioridad mensaje para los jóvenes entonces que quieran interesarse en un buen programa de tango ahí lo tienen tangos en la en el puerto portal de Valparaíso martes y jueves 21 horas perfecto Claudita feliz de haberlos acompañado que buena conversación me encanta de verdad tenemos cada día esas conversaciones tan íntimas donde los podemos conocer y disfrutar también del arte que tienen así que muchas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes y la verdad que cuando me invitaron me sorprendió un poco porque yo he visto este programa y hay personas que son profesionales de la radio yo soy un aficionado que tengo esta pasión también por la comunicación pero al lado de los otros invitados hay diferentes pero no hagamos comparaciones porque se valora el entusiasmo digamos a veces requiere un mayor esfuerzo que tú tengas tu trabajo seglar y aparte del tiempo que quizás dedicarías a tu descanso lo estás dedicando a la radio eso es lo que se valora y además la calidad de tu trabajo en radio muchísimas gracias te agradecemos Abel y a ustedes también amigas y amigos por acompañarnos nosotros muy contentos acá en Viña del Mar desde Best Western Hotel Marina del Rey les estamos ya despidiendo este programa que nos ven en UCB Televisión en Clan MTV Streaming también en la aplicación Town Media y las diversas radioemisoras a lo largo de nuestro país si Dios quiere será hasta el próximo domingo